Llegan los años de la democracia, él denuncia, hace la denuncia. Pasaron como 40 años o más, ¿no? Para recuperar el cuerpo de... Mira, sabíamos ya que estaba en Chaco, se fue a hacer denuncia en Chaco, se fue a un montón de lugares. Mi papá estuvo mucho tiempo luchando para ver, no sé, cuál fue el destino que tuvo mi tío, mucho tiempo. Después otro tío mío también que dio su ADN, ¿no es cierto? Para que si en algún momento se encontraron los restos, pudieran identificarlos. Pero pasaron 40 años más o menos, ¿sí? Porque, como te estoy diciendo, fue en el 77, 78 y en el 2018 se encontraron sus restos ahí en un lugar de corriente que se llama El Pedrado. Y un... O sea, cuando fuimos a buscar los restos, no sé, que se hizo una ceremonia ahí cerca del río, no sé, por ejemplo, un hombre que yo nunca había escuchado, sí, no me acuerdo, había contado, sí, el nombre de esta persona es Aranda. Él contó que Carlos estaba ahí en la misma celda que él y que estaba muy mal. Estaba muy mal. Ahí recién se fueron armando como las piezas del rompecabezas para ustedes. ¿De qué había pasado? Sí, ya se sabía, ¿viste? Pero en ese momento fue bastante fuerte escuchar ese testimonio de alguien que estuvo al lado de él. Porque anteriormente se escuchaban testimonios, ¿no? Pero no así tan fuerte de alguien que estuvo al lado de él. Y contaba, ¿no es cierto?, que estaba totalmente deteriorado. Si no le mataban, iba a morir igual, porque yo estaba, viste, en una situación muy complicada. No se movía, estaba ahí. Muy, muy complicada era la situación según esta persona.